de youtube, un nuevo video para el canal, ya esta, pisco creo que el link a ver el quito es mi brodel, no se porque a ver Phile, Phile he chequeado, ve mi directo ahora si, yo si muchas gracias A ver, mi primer batido Si, si, si Vamos a ver La que me he pensado ahí Golpe de bicicleta No, he fallado ahí Pero como he fallado eso Eso estuvo cerca Dice wow el tío, dice wow No quiero que te自由 Ahí yo soy un poco menos ¿Por qué te llevas así Y por el auto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sé que se hace un poco incómodo poner la cámara así, pero... No, 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 no. Otro guau. No. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿qué mete el gol? ¿Qué va a meter él? Pero si no mete ningún gol, tío. O sea, hay dos fines. O sea, se ha ido. Mito es el gol bueno, pero sí, eso fue desde la mitad de. Pero sí ha dicho, no voy de aquí. Es que este es un caspero. 4-1, listo, ok. Ahora lo malo es que tengo que encontrar otra partida más. Otra partida más hay que encontrar. Qué raro que lo encontré tan rápido porque cuando haces un directo, el internet se pone más lento. Se pone más lento, así que tenía que hacer algo. A ver, un mensaje adorado. Se me olvidó poner la ritmo de visitaciones abajo. Y me coge el turbo, tío. Turbo. Turbo. Pero si es un casper. Pero va a meter el color todo. No, pero es que soy más tonto que el pan. Vamos a ver. Uf, 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 uf. Que ha meto el gol, que ha meto el gol. No, no, no. No, pero como... Ha vallado eso, tío. Vamos a ver. No, pero... No, pero... Pero si me ha metido un... Un único gol. ¿Pero qué crees, Casper? ¿Pero qué creo yo? Uf, si no hubiera hecho eso. Creía que había metido el balón y he dicho no. ¿Ya la ha guiado ahí? Pero si me va la guiado ahora. Eso es lo que digo sobre los directos. Que cuando haces un directo, el internet va más lento. Si meto ese gol. Pero no tengo que hacer nada. Ha metido el gol en solo. Miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto. Pero si el ha hecho esto. Miren esto. Ahora miren esto. Quería darle, pero no le pude dar. No he pasado. Pero si te he pasado... A ver... A ver... Como he metido ese gol Pero si me he quedado callado Miren esto, miren esto Me he quedado callado ahí Me di el gol Vamos a ver, vamos a ver Pero si nos mete eso Eso si no me di cuenta Vamos a ver Si dentro de este gol es que soy Vamos a ver Pero que crees Otro gol más, otro gol más, otro gol más Así podemos ganar Vamos a ver Pero miren que la, no vieron que la Esto va más en la guiada Que no sé qué Queda un minuto, queda un minuto Pero Pero miren que la, miren que la Pero si me va la hackeado Pero si me va la hackeado Señor, yo me voy de este partido Vamos a buscar A ver, vamos a jugar en los nuevos mapas A ver Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos una partida Vamos a ver Grat de Diel Solo por un dólar A ver A ver A ver Que conseguimos una partida buena A ver, a ver Ahora, ahora, ahora Ya Ok Y esto Pero que es esto Pero que es esto No, donde río Hit that, hit that Que no metan el gol Porque si meten el gol Estoy ya más Pero que es este mapa Nunca lo he jugado A ver No sabía que era de mi equipo A ver Que meten el gol Pero si es del equipo de nosotros Que hace el tonto Las tres Metimos gol Como que Pero como Si ha salido la pelota Oh my god Turned down for what Pop, 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 pop Pop, pop Pero como he fallado esto Tío Pero si me he balagueado Pero esto va más tonto Mecanico Tío Me tiene esto ya Más tonto Que una A ver, a ver Fear's touch Fear's touch Fear's touch Fear's touch Vamos a ver Vámonos Solo por darle Mete el gol Porque este Tío es especial Vámonos Miren esto Miren esto Miren esto Asistencia De Joey Crazy Show Vámonos Una asistencia Ahora Vamos a ver Con este A ver Primero que todo No sé Por qué tengo Este auto Y no esté Pero si yo He metido ese gol Pero si yo soy yo Dios Llega Messi En modo carro Vamos a ver Miren esto Miren esto Mi equipo No sirve Vaya Y vengo yo Y me del tiro Dice defensa Dice defensa Dice defensa Y digo yo Que no hay que defender Porque Vamos a la cabeza Pues Digo yo Que hay que defender Digo yo Que hay que defender Digo yo Que hay que defender Oh my god Pero miren esto Asistencia De nuevo Solo tuve que llegar Yo a este A este A esta cosa A este A esta partida Y ganamos A ver Que hacen Defensa Defensa Pero que hace el tonto Pero que hace el tonto Porque le da la bola Para la pared Golpea la bola Hacia la pared No se puede ser Más tonto Que un tonto Pero ya vamos Está empatado Este va como Solo por salir En En las cosas I'm a classic Man You can beat me When I look too clean I'm a classic Man Pero meten otro gol Pero que me pasa Tío Digo Voy más laggeado Que No se que Me carry No se que Defensa 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 Dime que si Dime que si No Pero si era el gol Del año De todas formas Metimos un gol A los 10 segundos A los 10 segundos Metimos un gol No me lo creo Digo Ya está a punto De terminar El episodio Vámonos Que no metan El gol Si meten El gol Es que Este equipo Es lo más Estúpido No meterán El gol No Ya Uno Uno Ok Hay que hacer algo Hay que hacer algo Hay que hacer algo Solo por mi culpa Solo por mi culpa Vámonos Oh Los chobols Supergol De Jack Superman Vamos a ver Este tipo Este tipo Es el cielo Hemos ganado Vamos a ver Que pieza ganamos Ok No se que es esto Uff No quiero votar por revancha Solo quiero estar listo Revancha no Votar por revancha No Es que Es el cielo Pero yo he metido Un gol Desde que llegué Un gol Así por así Si hubiera metido Otro gol Me hubieran dado No, no, no Porque Con las asistencias Tenía que llegar A un lugar Vamos a ver Que empiece esto Y empezará El último partido Uff Pero porque Este mapa De nuevo A ver A ver Estos Son como Unos mapas Modo retro Le doy el primer toque Y vámonos Pero Que le pasa A ver ¿Han visto eso? Que meten el gol Mi propio equipo Mete el gol A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, tío? Pero Mi propia Pero ¿Qué? Si Yo estoy en el equipo Rojo A ver Esto Me confundí ¿Cómo? ¿Qué? Porque Hay uno Del equipo Amarillo Que estaba Defendiendo La base Roja A ver A ver No me vengo Con tonterías Había Iba a decir Tosterías Que es una tostería A ver Que le llego Por el otro lado Cuando empecé A llegar Por el otro lado Nunca paré A ver Mecanicol A ver ¿Quiénes están En el otro equipo? A ver No, no He hecho eso mal ¿Quiénes están En el otro equipo? Creo que A ver Mi calicol ¿Eres de mi equipo O no? Tengo Hombre El clásico A ver A ver A ver ¿Y esta tontería? Oh No Que laguio Pero No sé Ni lo que estoy Haciendo Es que ¿Por qué Sebastiàlande? A ver Se puede Sebastiàlande Por ninguna razón ¿Qué crees? ¿Qué le vas a dar? Sí Gracias Mecanicol No ¿Cómo no he fallado ¿Cómo he fallado eso? Pero si eso estaba Al límite Por eso Lo has fallado Porque estaba al límite Vamos a ver Me he quedado callado ahí No sé por qué Pero es Para ver Qué pasaba No ¿En serio, tío? Dime Que Son 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 Esto está Mal hecho Mal hecho Está A ver A ver Uh ¿Pero qué te pasa? Al equipo Mio Son como Un poco Retardados Porque Se me meten En el mismo Medio A ver Hablando Del equipo Mio El equipo Mio Mete Un gol Pero si Son Un retorno El tonto Este Las tres El tonto Las tres Pero si Fue Una A ver Otro Gol A ver A ver A ver A ver Es que Miren Esto Miren Esto Mete El gol No sé Cómo Solo sé Que Hemos Mantido El gol A ver A ver Se han quedado Sin El tío Este Mecanicol Se han quedado Sin él Si se quedan Sin él Hemos ganado Pero Pero No No Cuando se quedan Sin el mejor jugador Nunca paran A ver Golpea las bolas Y la vas a golpear A ver ¿Cómo? A ver Un minuto A ver Esto me va Todo laqueado Pero si va Todo laqueado Tío Pero Pero ¿Por qué Le golpeas? A ver A ver A ver A ver Así Quita las pelotas No Dos Uno A ver A ver A ver Súper defensa A ver A ver A ver Pero Si eres Un italiano Tío Pero ¿Qué te pasa A ti? De lo que le pasan A los cabezones Dale por favor Es que estoy fuera de aquí Es que estoy a punto De darle afuera Fuera Ya Hizo bien En el otro equipo En el otro round Y ahora Hizo mal Este es el fin Del episodio De hoy De Rocket League Espero que denme Comentarios Y se agradece Adiós 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 Adiós